Kia en México La marca coreana Kia inicia sus operaciones en nuestro país y llega decidida a tomar una buena rebanada del pastel. Horacio Chávez, director de Kia Motors México, nos dio los pormenores de esta llegada. En un principio empezarán a comercializar tres modelos, un sedán, el Forte, y dos SUVs, la Sportage y el Sorento. Por supuesto, más adelante y no muy lejos, se sumarán otros modelos a su portafolio. La automotriz coreana anunció que sus vehículos ofrecerán la mayor garantía en el mercado mexicano, la cual será de 7 años o 150 mil kilómetros, además de incluir los precios de mantenimiento más bajos del mercado nacional, con lo que se espera que se consolide como uno de los competidores más importantes del país. Comenzarán con 21 distribuidores, los cuales abrirán sus puertas el 1 de julio del presente. Pero eso no es todo. Kia ya está construyendo una planta en Pesquerías Nuevo León, con una inversión de mil millones de dólares, en la cual fabricarán el sedán Forte, y los primeros rodarán a partir de la primera mitad de 2016. Esta planta tendrá una capacidad de producción de 300 mil unidades anuales y generará 3 mil empleos directos, 7 mil de sus filiales y 40 mil indirectos para un total de 50 mil. Con más de 70 años de experiencia y 49 mil empleados a nivel mundial, Kia Motors se ha consolidado como una marca líder en seguridad e innovación, que ha dejado huella con sus atractivos diseños y sofisticación de los diferentes modelos que comercializa en 150 países. La historia de Kia es grande. Fue fundada en 1944 y es el fabricante de vehículos más antiguo de Corea. Al año se producen más de 3 millones de vehículos en 5 países. Cristina Mendoza, Marketing Manager de Kia, nos comentó, Este año, Kia Motors arranca en México y nuestra principal misión es crear nuevas experiencias para el mercado nacional. Tenemos planes para acercar los modelos de Kia a los amantes de autos en el país, por lo que iniciaremos un Roadshow con el que visitaremos diversas ciudades de México, para que todos puedan conocer los modelos que comercializaremos en los próximos meses. Concluyó. Pronto tendremos estos autos en nuestras manos y les daremos las impresiones de manejo junto con sus versiones y opciones.